¿Cómo vencer a Luigi en un minuto? Tiene el combo de agarre más fuerte del juego, donde puede matarte en 0%. Debido a esto, tratará constantemente de agarrarte entre 0 y 20%. Ten esto en cuenta y no interactúes con él de ninguna manera que pueda dejarte vulnerable mientras estés en este rango porcentual. Si logra agarrarte en dicho rango, deberás hacer Smash DI moviendo repetidamente la palanca hacia adelante o atrás para dificultarlo al conectar el combo. Esto hará que en lugar de hacer un combo garantizado sea más bien como un 50-50, aunque aún puede conectarlo. Afuera del estadio es donde Luigi es más débil, debido a sus pésimas opciones de recuperación. Castiga su alado B cuando el movimiento esté terminando y prepárate para hacer tech de ser necesario. No lo dejes ponerse en línea vertical con el estadio. Usa counters y ataques de largo alcance si cuentas con ellos. Cuando tengas al Luigi en un combo, podrás hacer su abajo B para escaparse de la más pequeña oportunidad. Preícelo y castígalo muy fuerte, siendo que este ataque tiene mucho lag.